Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Sigamos trabajando con Rodrigo Arredondo, ya lo estamos logrando, trabajador incansable, familia en su corazón. Y ya listos chicos de las porras, todas las porras, a ver queremos una porra para el candidato. A la viva, a la viva, a la viva, a la viva, a Arredondo, a Arredondo, ra ra ra, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Para nuestro candidato a la presidencia municipal de Cuauhtla Moleros, el arquitecto Rodrigo Luisa Arredondo López, saludando a toda la gente de la colonia Viznaga el día de hoy. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar, le cederemos el micrófono a nuestro candidato. Buenas tardes a todas y a todos, nos da un gusto y un placer estar aquí platicando, paseándonos con ustedes, caminando para ver cómo va ahí esa obra tan importante para todos ustedes. Algo que no se había hecho, que se había dejado abandonada, que porque ya estaba. Pero cuándo se iba a restablecer, si ya estaba hecha pedacitos, ustedes la sufrían ahí con el transporte público, las niñas y los niños caminando para las escuelas. Y bueno, finalmente, en dos años, pero pues ahí va, ¿no? La idea es que en el siguiente año, donde se los voy comentando, pues le demos otra avanzada, ¿no? Porque tenemos que llegarle hacia pesebres, hacia acampamento, tenemos que ir avanzando, pero pues no se puede todo en un mismo año. Pero sí se puede ir haciendo las cosas cuando uno quiere en proyectos multianuales. Por eso es esta continuidad de la transformación. Porque se tienen muchos proyectos, como esta calle que es muy importante, elegido, pero también como la unidad deportiva, también como la entrada de Cuautla hacia Casasano, o de Casasano hacia afuera, en fin, tantas y tantas cosas que se pueden hacer, drenajas, que por ahí alguien me dijo que ya se le hizo su drenaja, ya mi tocayo, que ya quedó el drenaja ahí en su calle también, en fin, tantas cosas que se pueden hacer cuando uno tiene ganas de trabajar realmente por su ciudad, por nuestra gente, por nuestras familias, principalmente por las niñas y los niños, así es. Porque ellos son los que van a heredar este Cuautla y ellos deben de tener una mejor visión para continuar. Llevamos seis años, cinco realmente, con la cuarta transformación, aquí le llamamos Cuautla Transformación. Pero apenas, López Obrador se le fue el tiempo muy rápido, parece que hace seis años estábamos votando y trabajando por él para que pudiera ganar este movimiento de regeneración nacional, morena, el cual es de todas y todos nosotros. No es un partido como los demás del PAN, del PRI, del PRD, que puro pues hay chapulín y puro quitando programas sociales y puro robar y robar, no hacer sus tranzas y no se veía en la ciudad absolutamente nada. Ahora que esos quieren llegar a regresar, obviamente a la delincuencia, llegar a regresar otra vez a la corrupción, pues no los podemos dejar porque nos ha costado muchos años de López Obrador en ese largo e incansable caminar por toda la República Mexicana y que por fin tenemos otra manera de ver las cosas. Los adultos mayores pues ya no tienen que estar pidiendo prestado, ya tienen una dignidad con esa pensión que tienen obligatoria y que nadie se las va a quitar y que con la continuidad de Morena, pues la intención es obviamente avanzarla. A los discapacitados también, está hasta los 29 años, la intención de Claudia Shevan ya lo dijo, es que sea igual, universal, porque siempre es un gasto, siempre es un costo, pues no hay de otra, son gente que tiene esa discapacidad y tenemos que entender a la familia que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Así que qué bueno que se les quiera también dar ese apoyo. Pero Claudia Shevan también ya mencionó dos nuevos programas, yo no sé si los han oído. Uno, el de mujeres, un apoyo de las mujeres del 60 a 64 años. ¿Por qué? Porque son con los que se quedan, son las que se quedan con el marido ya chacoso, con el abuelito que ya está cansado, que con los nietos porque los hijos pues andan allá trabajando, obviamente sacando el pan de cada día, pero los abuelitos, las señoras de 60 a 64 creo que es justo, que se les dé una beca universal, porque va a ser universal un apoyo para sacar obviamente adelante a sus familias, porque son las que se preocupan. Los hombres somos más dejados ahorita que es 3 de mayo, muchos ya los saludé, ya estaban listos con la caguama, 3 de mayo, ni modo, así somos, así somos. Yo soy arquitecto así que así nos toca, hoy es 3 de mayo y es nuestro día. Pero bueno, las mujeres son las que ahí se tienen que afletar, así que bien hecho por Claudia Shevan que les va a dar y va a otorgar y va a trabajar para que se pueda tener obviamente ese apoyo. Y el otro, muy importante también, beca universal para todas las niñas y los niños que estén en escuelas públicas. A todos les quiere dar una beca, no sé de cuánto, pero una beca, para que también todas las niñas y los niños puedan seguir estudiando y sacarlos en la adolescencia de las calles. Porque obviamente también va a construir preparatorios, va a construir universidades, en fin, para que todos tengan un lugar y no estén ahí justamente delintiendo en las calles. Y ahí va la plática muy importante que les quiero decir. La delincuencia, la inseguridad que se vive en la ciudad de Coautla. Y para esto quiero que me presten mucha, mucha, mucha atención, porque ahorita me acabo de encontrar a un vecino, ahí medio perco, ¿no? Que a lo mejor no conoce y se le entiende, ¿no? Es que esté mal la persona. No sabe realmente qué es lo que pasa con la inseguridad y como pues suele pasar, le echa la culpa a quien no debe. Pero ahorita que estamos en campaña, hay mucha gente que se aprovecha de la campaña para decir tontería y media, ¿no? Una es Lucía Mesa, el otro es Jesús Corona, que se la pasan echando la culpa de la inseguridad a todo mundo. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban en Morena? Lucía y Jesús. ¿Se acuerdan que hace seis años, junto con López Obrador, los hicimos ganar? Porque ellos estaban en Morena, lo que no se nos olvide. Los apoyamos con nuestro voto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Traicionar al pueblo de Coautla y al pueblo de Morelos, cambiándose al pan. Pero en esos momentos que estaban ahí en Morena, ¿a quién le echaban la culpa de la inseguridad? Lucía Mesa directamente, al fiscal. Decía, la culpa la tiene el fiscal del Estado. Él no hace su trabajo y por eso hay inseguridad. Pero una vez que se cambió al pan, la cambió y ahora le echa la culpa, no al fiscal, al gobernador tiene la culpa. Pero cuando sucede alguna situación, algún crimen, un homicidio en la ciudad de Coautla, ¿quién tiene la culpa? Puyo, claro, dice, no, pues el presidente tiene la culpa, no trabaja. Pero si algo pasa allá en la ciudad de Cuernavaca, que son del pan, no le echan la culpa a Uriostegui. Dice, no, es el comisionado de seguridad pública el que tiene la culpa. Entonces, por eso decimos que parece la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Pero no se le entiende. La realidad de las cosas es que no son así. Es como lo dijo Claudia Sheibar. ¿Quién ha ido a ver a Claudia Sheibar cuando ha venido aquí a Morelos? A ver, levanten la mano. ¿Qué es lo primero que dice? El culpable de la inseguridad es el fiscal Uriel Carmona y se tiene que ir. Este personaje Uriel Carmona, no se los olviden, ya estuvo en la cárcel gracias a Claudia Sheibar, porque fue quien, en base al feminicidio de esta niña que fue allá de México y que la tiraron ahí en Tepoztlán, él fue encubridor de feminicidio. Por eso lo detuvieron. Y sigue en proceso, en libertad, pero sigue su proceso porque hizo un delito. Él dijo que a esta pobre señorita se había alcoholizado a ella y que se había caído y que se murió solita. Y no es cierto. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México, que obviamente se llevó el cuerpo, la analizó y vio que la habían golpeado y la habían asesinado y que la habían embarrado alcohol, que no había ni siquiera tomado. Entonces, por eso es de que se hizo esta denuncia por parte de Claudia Sheibar y ella se dio cuenta de quién es este personaje que tenemos aquí en Morelos, puesto por Graco Ramírez desde entonces. ¿Y se acuerdan quién trabajaba con Graco Ramírez? Lucía Mesa y Jesús Corona. Todo eso, todo ese grupito es el mismo grupito que ahorita tiene con tanta inseguridad en la ciudad de Cuauhtémoc. ¿Y por qué? Porque me decía el señor este, su vecino, es que usted no hace nada. Le digo, no, sí señor, estamos haciendo mucho. Nuestros policías, aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, llevamos 470 detenidos, que de repente los ven ahí en la moto, de repente los ven en la ciudad, o alguien dice, oye, esta persona está, así como aquí le vamos a decir a nuestro próximo fiel. Oye, este algo trae, porque se le vio algo extraño. Pues llega la policía y lo registra, y les ha encontrado armas. Por eso los detenemos, porque los policías de Cuauhtémoc son policías que están solamente en lo preventivo, antes de que suceda el crimen, antes de que suceda algo. Ellos previenen y por eso andan distribuidos en toda la ciudad. Pero aún así, ser preventivos, no los ha detenido hacer estas detenciones de la gente que trae armamento, droga, etcétera. Que, por cierto, aquí tenemos a muchos policías. Un aplauso a los policías de Cuauhtémoc, porque la verdad es que se rifan. Todos los días se rifan por nuestra seguridad. Y gracias a ellos tenemos 470 detenidos. Pero nosotros no tenemos cárceles. Se las mandamos a la fiscalía, a esos 470 detenidos. Y entonces ellos les tienen que hacer un proceso y meter a la cárcel. ¿Saben cuál es el problema? Que los sueltan. Y hemos encontrado a varios malandrines hasta tres veces. Apenas que en la colonia, ahí Burgos, detuvieron en una casa cuatro extorsionadores, apenitas, hace ocho días. Esos ya los había detenido la policía municipal el 24 de enero por posesión de droga y de armas. Y otra vez están afuera. ¿Cómo es posible que la fiscalía suelta a esos criminales que ya los encontraron con armas de fuego y con droga? Pues sí, tristemente el fiscal Uriel Carmona es el que los suelta. Y entonces esta gente pues vuelve a delinquir porque no sabe otra cosa. Es floja, no sabe, no es honesta, no es transparente, no es gente que trabaja, quiere la vida fácil y por lo regular ni siquiera son de aquí. Son de otros lados que vienen aquí a ser sus cochineros. Que los trajo justamente el que ahora quiere regresar a obtener el zócalo como lo tenía. Lleno de carpas, lleno de venta de droga, lleno de prostitución, obscuro, de tal manera que la gente no quisiéramos ir. Él quiere regresar otra vez, pero no lo vamos a dejar. Entonces, por eso es tan importante que nos quede claro que la seguridad le corresponde a las fiscalías, no a los presidentes municipales. Y mientras no saquemos a este fiscal del Estado, no se van a arreglar las cosas. Claudia Shevan bajó los crímenes en la Ciudad de México porque su Congreso la ayudó y sacó a sus fiscales. Pero aquí el Congreso de Morelos, que son panistas, preistas, perredistas, y que ustedes ya saben quiénes son, porque otra vez están queriendo buscar el voto, pues justamente a pesar, fíjense nada más qué ridiculez, ya estuvo en la cárcel el fiscal. Si alguno de ustedes, nosotros, hubiera estado en la cárcel y tiene un procedimiento vivo, porque no está exonerado, no está en libertad, está haciendo su proceso en libertad, pero no está libre, pues. ¿A poco en sus trabajos? Les dirían, ah, regrésate a tu trabajo. Les dirían, no, muchachito, muchachito, aguanta, primero resuelve tus cosas y luego vemos si le entras otra vez. Pues aquí los diputados de Morelos le dijeron, vuélvete a poner en tu puesto y ahí luego vemos. Y por eso lo regresaron. Y por eso no podemos con la inseguridad en Morelos. Prueba de ello es que Morelos es el segundo estado en violencia de la República Mexicana. ¿Eso qué significa? Que la entidad de la fiscalía es la que no está funcionando, porque son los que los detienen y los meten a la cárcel y ahí los dejan para que no vuelvan a salir. Eso es una prueba de que sí es el fiscal el que no trabaja, el que no hace su trabajo, que no detiene y no los mete a la cárcel. Porque a ellos, a la fiscalía, les toca la investigación. Se han fijado ahí en los medios, ya saben, ahí con el Paco Sedeño y el otro, el Andrés Salas, no se podía andar, pero que bueno, les encanta llegar a esas cosas. Así es, ya lo dijo aquí mi compañerito. Que llegan, los policías de Cuautla, ¿qué llegan? Ya asesinaron a alguien, y hay que hablarlo directo, así pasa. Ya asesinaron a alguien, la policía solamente llega, pone sus líneas de plástico de precaución, amarillas o rojas, para que nadie se meta, no se contamine la escena del crimen. ¿Y quién es quien llega? La fiscalía. La fiscalía viene, agarra los cartuchos, ve las huellas dactilares, debería de investigar, preguntar a los vecinos, preguntar qué pasó, alguien lo conocía, por qué estaba ahí, con quién más se lleva, si es del de enfrente también. No, ellos nomás llegan por los castillos y se van. Y no vuelven a investigar nada. Entonces, por eso es de que no se soluciona. ¿Cómo se va a solucionar algo si nada más vienen a hacerse tontos y no trabajan? Por eso nosotros tenemos dos propuestas, porque no me voy a quedar tampoco así en echar las culpas, o a decirles, no es echar la culpa, es decirle la realidad de que gustan las cosas, pero no nos vamos a quedar así. Vamos a tener dos propuestas para nuestra seguridad, además de muchas, pero cuando menos les voy a decir dos ahorita. Una es aumentarle las percepciones a los policías a 15 mil pesos en esta nueva administración, porque ganaban 10 mil cuando yo los recibí. Por cierto, que la administración pasada no les subió un solo peso a los policías, no les dio una sola arma, una sola patrulla, una sola motocicleta, no les dio absolutamente nada. Invirtió, por llamarle de alguna manera, o gastó, cuatro millones de pesos en sus tres años en todo lo que tiene que ver con la seguridad. nosotros ahorita en el municipio actual en estos dos años llevamos 40 millones comprando todo lo necesario para nuestros policías. 19 patrullas, 20 motocicletas, dos drones, pero son de este tamaño, son drones, no estos juguetitos que están aquí ahorita volando, drones especializados en seguridad con cámara infrarroja, cámara nocturna, etcétera. Por supuesto, sus chalecos de tecnología israelí, porque los tenemos que cuidar, sus uniformes, sus cascos, que se los vamos a entregar mañana o el lunes, en fin, todo lo que necesiten, cámaras, 115 cámaras de videovigilancia que antes no tenía Cuautla, un lugar en donde que se llama C2, en donde se ven las pantallas y se ven la vigilancia. Y bueno, esa es una, aumentarles las percepciones. ¿Para qué? Para que se motiven a seguir chameando durísimo, porque ellos son los encargados de nuestra seguridad, pero también de la seguridad de sus familias, son gente de aquí de Cuautla, que también nos preocupa a nuestras familias y por eso estamos trabajando todos los días. Y la otra, vamos a agarrar, vamos a decirle así, 25 policías de nosotros para que hagan las labores de investigación. Como el fiscal dice que no tiene elementos, bueno, pues nosotros investigamos, sacamos todos los documentos de la investigación, se las entregamos a ellos para que ahora sí hagan su trabajo y vengan y detengan a los criminales, porque solamente ellos lo pueden detener. La policía municipal no tenemos facultades para ir a investigar y para ir a detener, pero les vamos a ayudar investigando para que ellos lleguen y por supuesto hagan esa detención de las bandas completas de criminales y entonces ahora sí se va a empezar a bajar esa inseguridad que tenemos. es la única manera. ¿Alguien sabe del presidente de Ecuador? ¿Burquerque? ¿Cómo se llama? ¿No sé? Ya saben que ahora es el número uno en seguridad de ese país cuando antes era el peor de seguridad. ¿Qué es lo que hizo? Cambió a todos los fiscales. Fiscales, fíjense bien, no es la policía, quitó todas sus fiscalías y a los jueces porque eran el problema del país. Eso lo sabe Claudio Sheban y por supuesto va a actuar en esa situación para poder cambiar aquí en Morelos que es el segundo estado peor de la república quitar a todo esto y poder ya poder tener esa seguridad que necesitamos. Por eso es tan importante el plan C de López Obrador todo morena. Por ahí le tenemos uno que otro que ni modo pues pero tiene que ser todo por morena porque así debe de ser. Necesitamos que apoyen a Claudio Sheban desde el Congreso Federal desde la Secretaría por supuesto desde el Congreso Local Presidenta Margarita González y entonces ahora sí puedan correr al fiscal porque el Congreso es el único el único que lo puede sacar. Así que necesitamos de su apoyo necesitamos que este 2 de junio vayamos todos bien temprano a las 8 y votemos por lo que sabemos que es nuestro porque Morena es de todas y todos ustedes ustedes lo crearon nosotros lo creamos tenemos que seguir trabajando con Morena porque es el único partido un movimiento social que nace del pueblo por el pueblo y para el pueblo y solamente nosotros hacemos lo que decidamos por eso dice López Obrador el pueblo es sabio y el pueblo decide así que vayamos con Morena todos 2 de junio inviten a toda su familia que no dejen ahí a sus esposos hay dormiditos que porque van a ir a jugar fútbol no levantemos a todos vayamos aunque haya colas aunque esté el sol es un momento histórico ya hicimos 6 años de Morena vamos por otros 6 esa continuidad que todos necesitamos para poder crecer en nuestro estado y en la República Mexicana y como les dije al inicio lo principal son nuestras niñas y nuestros niños a nosotros nos responde dejarles un lugar mejor como lo recibimos y solamente Morena es la opción solamente el pueblo puede mandar al pueblo y solamente nosotros como ciudadanos podemos ejercer ese día el 2 de junio con nuestro voto la fuerza ciudadana que siempre siempre ha sido Morena muchas gracias gracias por su atención y vamos con todo a mi esperense ese todavía no acabó ya les dije de la seguridad ya les dije de la calle pero no les he dicho de este parque ni les he dicho de la escuela de pesebres ni les he dicho de campamento No hace tantas cosas que necesitamos toda otra tarde Vamos a tener que venir otro día De la cancha Ah, del otro parquecito de acá, de la cancha De acá arriba Presidente, presidente, presidente Presidente, presidente, presidente Presidente, presidente 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 Miren cómo está la inseguridad, hasta mi agua se robaron Le digo que ese fiscal es cañón Hasta acá llega Bueno Tenemos que hacer muchas cosas Eso es la parte que deben de saber Y deben de conocer para saber defender A nuestro movimiento, no es culpa de nosotros Es del fiscal, que quede bien claro Y la gente que puso al fiscal Es el PAN, el PRI y el PRD Y ellos no quieren que haga su trabajo Eso que nos quede bien clarísimo En esta tarde Pero bueno Hay muchas cosas muy buenas también Ustedes saben que somos Y por eso nuestro eslogan Obras, no palabras Yo no platico tanto Aunque ahorita van a decir Pues no te para la boca, chato Ya, ya cállate Pero la realidad es conforme vamos avanzando Y se va pudiendo, por supuesto Que vamos creando nuevas obras Creando nuevas oportunidades Además de la ciudad en general Con el Zócalo La Alameda El tren Parte Zapata El Señor del Pueblo La carretera que está Donde está la prepacoautla Donde está la universidad Y toda esa salida a Puebla En fin, tantas obras grandes La unidad deportiva, por supuesto Para el deporte Pues también tenemos que ir a las colonias Y estamos haciendo pavimentaciones Drenajes, agua Pozos de agua Y pendientes aquí arriba también Uno En fin Tenemos que ir avanzando Por eso es una continuidad Porque dos años La realidad se pasaron Súper, súper rápido Y cuando ves Pues ya se acabaron Entonces Por eso queremos esa continuidad Les pedimos el apoyo Para ir avanzando Aquí la idea es ponerles juegos nuevos Como los del Parque Zapata Igualitos Esa es la intención Ahorita les pusimos estos de mientras Pero la intención es ponerles Unos buenos juegos Aquí Y luego el otro de Pesebres Es en la escuela Que también ya están Ya iniciaron hoy Por ahí vi a la maestra O la mamá Pues quizás ya se fueron Pero ya iniciaron Con la malla sombra Para que también los niños No estén en el solazo Todos los días Hoy iniciaron a construir La malla sombra Todos los que tengan a sus hijos Ahí en Pesebres Ya saben que el DIF Les lleva los desayunos calientes Con esta mega cocina Obviamente ahorita Mucha gente que vimos Con la necesidad De silla de ruedas Saben perfectamente Que tenemos un programa De sillas de rueda Universal Para quien lo necesite Le vamos a entregar Su silla de rueda Su bastón O su andadera Además se hizo Una primera etapa De aparatos auditivos Se entregaron 200 Pero la intención Es continuarla Para que también Todos los que necesiten También puedan ir Ahí ya saben a dónde Pero no sé Si lo pueda decir o no Pero bueno Con Araceli García Para que también Pues se los pueda otorgar En fin Queremos trabajar mucho Queremos continuar con ustedes Queremos estar cercanos Nos encanta Que nos sorrían Nos encanta Conocer a la gente Aunque luego no me sé los nombres Pero sí sé de dónde Más o menos los conozco Los veo Y cómo podemos ir avanzando Para que tengamos Las necesidades cubiertas Aquí como el del pozo Aquí también Que ya no tenían agua Que también lo ayudamos Con su bomba Y con su pozo Y vamos Todo lo que podamos Ir ayudando Y apoyando La intención Es ir avanzando No se puede todo En un solo año Eso es una realidad Pero año tras año Claro que vamos a hacer Unas grandes inversiones Para todas Y todos ustedes Y repito Tres veces Para nuestras niñas Y nuestros niños Que es lo más importante Y bueno También los queremos invitar El 5 de mayo El domingo Aquí en el tren escénico Va a venir Ahí A este Al show De Coque Muñiz Para que puedan ir Completamente gratis Ahí lo van a ver Para todas las mamás Allá las esperamos Ven Que se les trata muy bien ¿Hace su cumpleaños? Pues te va a cantar Las mañanitas Va a ser temprano Chino Y Pues bueno En fin Tanto por hacer Tanto por hacer Y tanto por necesitar De su apoyo Así que vamos para adelante Muchas gracias Nuevamente Y vamos Ahora si regámonos Una fotito Y un aplauso Para todas y todos Ustedes Y vamos para adelante Y vamos para adelante Y vamos para adelante Así que vamos para adelante Y vamos para adelante Y vamos para adelante Y muchos a veces no tenemos cultura para leer, ni cultura para comer. Pero estos alimentos son nutritivos, están con la licenciada en nutrición, el chef y todo su equipo. Entonces yo a nombre de Conorfe le doy las gracias, a nombre de los padres de familia también. Y si hay alguna anomalía, también. Ya sabe que yo, donde quiera ando. Y como dijo usted, yo soy del distrito, no soy de aquí, no soy nativa. Pero he sembrado en cada estado, Texcoco, Chimalhuacán, Orroyo de la Paz, Toluca y ahora aquí. Y yo soy del distrito y a la hora que guste, mis antecedentes penales en la Procuraduría. Se me olvidó de campamento, también ya les estamos haciendo a la calle, pero del otro lado. Para cerrar el circuito, no tienen que dar toda la vuelta. Muchas cosas por hacer, les digo, no hay... Necesitaría mucho tiempo para decir todo lo que estamos haciendo. ¡A ver, a ver, Perky, dinos la queja, porque también recibimos quejas. Que regresen el agua del parque y que nos den árboles. ¡A ver, Juan Carlitos! ¡A ver, Juan Carlitos! De una vez se agarren los zapos. ¿Ya sabes cuál parque? Este parque. ¡Hay otro! ¡Hay otro niño! ¡Sabe la cosa que vengan diciendo! ¡Bravo! 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 La esperanza ¡Chiqui, tribuna, la vida va! ¡Chiqui, tribuna, la vida va! ¡Para Dios, alabau! ¡A la vida va! ¡Para Redondo, para Redondo, para ganar! ¡Para Redondo, para ganar! ¡Para Redondo, para ganar! ¡Para Redondo, para ganar! ¡Para Redondo, para ganar! Sigamos trabajando con Rodrigo Arredondo Sigamos trabajando con Rodrigo Arredondo Con Rodrigo Arredondo, vamos a votar por él Con Rodrigo Arredondo ¡Vamos, mi gente! ¡Con la 4T! ¡Con Rodrigo Arredondo! ¡Con Rodrigo Arredondo! ¡Aviva! ¡Este 2 de junio, vota por Rodrigo! ¡En contra Tierra bendita! ¡Sigamos trabajando con Rodrigo Arredondo! ¡Ya lo estamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!